El equipo ahora viene más motivado, sabemos que antes hacíamos buen fútbol pero no nos alcanzaba para los resultados en los 90 minutos. Ahora, gracias a Dios y a la actitud de todos mis compañeros, se consiguieron tres puntos importantes contra un rival que al principio era directo, ahora bueno, ellos ya están un poco más arriba, pero a nosotros nos sirve para alcanzar a Veracruz y ponernos a dos de Jaguares. Es que nosotros estamos en nuestro torneo que es terminar arriba de Jaguares y Veracruz, como lo dije. Que yo creo que sería un buen torneo, la verdad que lo maquillaríamos un poco, terminando con 25 puntos, porque al principio del torneo creo que Veracruz estaba a 10 puntos arriba y si ustedes lo ponían en una balanza era muy complicado que en un torneo pudiera repuntar 10 puntos, así que se puede hacer, estamos muy cerca de lograrlo. Y bueno, la otra parte de la pregunta, sabemos que Pumans en casa es un equipo muy complicado, tiene razón, solo ha perdido un partido contra Tigres, es un gran equipo. La comunicación entre nosotros fue importante, sabíamos que habíamos hecho buenos partidos, pero que nos faltaba siempre un poquito, ahora corrimos con la fortuna de revertir esa situación y que la verdad que no queríamos que se nos escapara este triunfo y en nuestra mente de cada jugador estaba que era ganar o ganar. Gracias. Gracias. Gracias.